Antes de ello, a esta hora se genera información importante en la Fiscalía y tenemos al titular del Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saab. Buenos días, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos este obligatorio de tapabocas para, comenzando como siempre el día de hoy, esta alocución, esta rueda de prensa semanal que siempre ofrecemos a todos ustedes y al mismo tiempo aprovechar, desearles a todo el pueblo de Venezuela un feliz año 2022, que de seguro será de mucha paz, de grandes victorias, de prosperidad, como todos queremos y como todos anhelamos y como igualmente, como sociedad, como pueblo, debemos hacer lo posible para que así ocurra. Yo quiero destacar que a pesar de la pandemia, a pesar de las diversas variantes que ha tenido este terrible flagelo como ha sido el COVID-19 y sus diversas acepciones que hemos ido viendo, sus diversas puntuaciones, este Ministerio Público se ha mantenido firme, se ha mantenido con sus puertas abiertas, con todas las despachos fiscales, direcciones generales, de líneas, a escala nacional, a escala regional, de puertas abiertas para atender al ciudadano, para atender a la ciudadana, las 24 horas, más allá de las limitaciones, más allá obviamente de los obstáculos propios de una dinámica como la que vive nuestro país y el mundo, el Ministerio Público cada día fortalece su prestigio, la confianza de esta institución democrática garante de la justicia y la ley a todos los ciudadanos de este país y ciudadanas para que el acceso a la justicia sea efectivamente de manera objetiva, imparcial, independiente, pero lo más importante, apegada a la Constitución Bolivariana de Venezuela, a la ley y a la verdad. La justicia, la verdad, los derechos humanos en nuestro norte y como ustedes verán, pues no hemos dejado de informar a través de nuestras redes sociales, a través de, obviamente también de estas alocuciones públicas, siempre de las actividades sin descanso en el combate diario contra la delincuencia organizada, contra los que quieren desestabilizar el país, contra prácticamente los enemigos, pues, de la paz republicana. En este sentido quiero destacar que efectivamente hemos seguido procesando casos que tienen que ver con esto que he narrado y voy a referirme al desmantelamiento de una banda de extorsión de primera, vamos a decir, de primer caso que voy a señalar, ocurrido en los últimos días del mes de diciembre, hace unos días, el 28 de diciembre, funcionarios adscritos al Comando Nacional, Extorsión y Secuestro, CONAS, como órgano auxiliar del Ministerio Público de la ciudad del Tigre, estado Anzuategui, recibieron denuncias por parte de varios ciudadanos que manifestaban que una banda de extorsión les exigían altas sumas en dólares, en monedas extranjeras, de forma mensual, para dejarlos realizar trabajos petroleros en el sector de bares del municipio Simón Rodríguez. No es solo un caso de seguro, ¿no? En vista de la denuncia los funcionarios solicitaron a la víctima, que fue la que con nombre y apellido se acercó a hacer la misma, que se comunicara con los presuntos extorsionadores para concertar una reunión en un restaurante. Allí hicieron acto de presencia cuatro delincuentes que abordaron a la víctima, motivo por el cual la Comisión del CONAS procedió inmediatamente a su aprehensión. Cabe destacar que este grupo de delincuencia organizada se dedica a exigir dinero a las empresas petroleras. Vean ustedes el colmo de lo que diría yo, el crimen. Sabiendo cómo Venezuela busca a través de la industria petrolera salir adelante, salir a flote en este acecho y asedio económico, bandas delictivas creen que pueden estar impunes actuando. Pues, les cayó la ley, como se dice. Y, obviamente, este tipo de delincuentes van a tener la máxima pena, puesto que actúan como los pranes. Es decir, llegan, bueno, te vamos a dejar trabajar, pero a cambio nos tienes que dar una cuota mensual de miles de dólares para que puedas hacerlo. En tal sentido, esta banda ya desmantelada tiene como detenidos a Yoselis Morales, Blanca Marchand, Andrés Perales y Armando Ramírez. Dicho sujeto, ya en audiencia de presentación, el Ministerio Público les imputó los siguientes delitos. Para los dos hombres mencionados, los delitos de coautores de extorsión y agavillamiento. Para las dos mujeres, los delitos de cómplices de extorsión y agavillamiento. Obviamente, se siguen las investigaciones para dar con el paradero de otros miembros de esta banda de delincuencia organizada. Igualmente, hemos venido procesando varios casos que tienen que ver también con ataque a la economía, porque nosotros tenemos que visualizar las cosas de lo macro, obviamente, de lo general al detalle. Eso es muy importante para la actuación del Ministerio Público y esa es una orientación que siempre doy, tanto a los fiscales nacionales, a los fiscales regionales, a los fiscales superiores, directores generales y de línea. No olvidar estos casos que supuestamente o aparentemente pudieran no tener una connotación de carácter nacional, pero que afectan la economía de una ciudad, de un municipio. Como por ejemplo, el robo de ganado. ¿A quién puede atentar el robo de ganado? Bueno, simplemente a la población, porque por esa vía se violenta el derecho a la alimentación. Y hemos visto varios casos, voy a presentar uno de varios casos donde bandas se dedican a esto, al robo de ganado. En pasado 22 de noviembre, un grupo de personas ingresó a la finca Altamira, ubicada en el estado de Monaga, portando armas de fuego. Ataron al dueño y a sus trabajadores por un caso de ocho horas, para luego llevarse diez animales tipo bovino, armas de fuego y otros objetos pertenecientes a este hacendado. El 15 de diciembre, este mismo grupo delictivo, vean ustedes, irrumpió en otra finca. En este caso sería la finca La Promesa. Ataron al hijo de la dueña y luego le dispararon un pie para llevarse cuatro animales tipo bovino, una yegua y varios objetos. Es decir, prácticamente actuando para desmantelar poco a poco, en este caso, en el estado de Monaga, varias fincas en esa región. Pero, como dije, la ley, la justicia siempre llega. Fueron detenidos dos de estos delincuentes, identificados como José Gregorio González y Guilherme Blanco Sifontes. El 21 de diciembre fueron presentados ante el Tribunal de Control, donde se le imputó por los delitos de coautores de robo agravado, robo agravado de ganado mayor y asociación para delinquir. Ambos quedaron en libertad. Y, como también hemos ido mostrando en nuestras redes sociales, el Ministerio Público, tanto en Twitter como en Instagram, hemos estado muy atentos al tema de todo lo que tiene que ver con la buena marcha de nuestros hospitales, la salud pública. Obviamente más en medio de una pandemia como la que ya todos conocemos. Y, en este sentido, vamos a ser implacables contra todos aquellos que atenten contra el buen servicio hospitalario, que se aprovechen de lo que el Estado, con tanto sacrificio, otorga a nuestros hospitales para hurtar material médico-quirúrgico y luego revenderlo. Contra ellos todo el peso de la ley. En este caso, voy a mencionar uno de los más recientes. Me voy a referir a la sustracción de equipos en el hospital Pablo Acosta Ortiz, en el estado Apure. Allí reportamos la detención de tres sujetos. El 3 de enero, el ciudadano Ángel Franco, que se empeñaba como encargado de la sala de máquinas de este hospital, se encontraba de guardia en sus funciones de custodia. De forma injustificada y premeditada, abandonó su lugar de trabajo. Y justo en ese momento fueron sustraídos una serie de equipos pertenecientes al hospital. Entre los equipos robados se encuentran una bomba de tres caballos de fuerza que suministra el agua al área de nefrología, donde se realizan las diálisis. Imagínense ustedes buscando dañar un área neurálgica de un hospital público regional en Apure como este, donde se realizan las diálisis. Una bomba de tres caballos de fuerza que descarga el gasoil de suministro a la planta eléctrica y dos baterías de 1.100 amperios que sirven de soporte a auxilar para el funcionamiento de la planta eléctrica. Obviamente que los equipos sustraídos afectaron directamente al tratamiento de los pacientes que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos, nefrología y diálisis del hospital. Simplemente criminales los que hicieron esta acción. Una vez que este funcionario regresó a su sitio de trabajo, informó de la ausencia de los equipos a los ciudadanos Luis Ramírez y Elvis Lugo, ambos adscritos al cuerpo de policía del estado de Apure. Es decir, que este funcionario adscrito al hospital se alió con dos funcionarios policiales adscritos a la policía regional de Apure para, de seguro, cometer este hecho. Estos funcionarios estaban dispuestos en este hospital para el cuidado y protección del país, pero obviaron notificar dicha novedad a sus superiores, lo que implicó retardar el inicio de la investigación correspondiente, de seguro porque participaron de manera cómplice en esta acción. En el sitio donde se sustrajeron los equipos fue localizado un boquete a través del cual se pretendió simular un robo. No obstante, producto de la inspección realizada por el Ministerio Público y funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana del estado Apure, se logró establecer que dicho boquete fue realizado desde la parte interna, al mismo tiempo que se determinó que su tamaño era inferior tanto al de las bombas como al de las baterías sustraídas. Finalmente, a través de las pesquisas de investigación, se pudo determinar la participación en esta trama de los tres funcionarios implicados y ya mencionados. Es decir, el funcionario jefe de máquinas adscrito al hospital tal como los dos funcionarios policiales de Apure. Los tres han sido detenidos y van a ser, obviamente, están privados de libertad por los delitos especulados, losos en grado de coautores, agavillamiento, simulación de hecho punible y homicidio intencional calificado a título de dolo eventual en grado de tentativa. ¿Por qué? ¿Por qué homicidio intencional calificado a título de dolo eventual en grado de tentativa? Porque obviamente al sustraer estos implementos en dicho hospital colocaron en riesgo la vida de quienes allí se encontraban en ese momento recibiendo tratamiento médico en unidades de diálisis, en quirófano, etcétera. O sea, son personas que actúan sabiendo el daño que van a causar y por lo tanto son homicidas y de esa manera han sido imputados por el Ministerio Público y es un alerta que le hago a todos aquellos que pretendan, ¿verdad?, hacer acciones como esta atentando a dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la vida de nuestro pueblo. Igualmente, ya que estamos mencionando ya para terminar, pues, hechos que siendo funcionarios públicos cometiendo acciones como esta, siempre he dicho que la ley entra por casa y es bueno siempre hacer los balances de lo que el Ministerio Público del Interno ha hecho desde agosto del año 2017 para proceder de manera, vamos a decirlo, disciplinada, evaluando, cotejando, ¿verdad?, todo lo que nos va llegando a nosotros como denuncias. La actuación lamentable muchas veces de fiscales que, haciéndolo malo, desviando su camino, mancillando su nombre, el de ellos y pretendiéndolo dar a esta institución, hoy se encuentran procesados por ser delincuentes. En este sentido, el Ministerio Público y sus fiscales son la columna vertebral, yo diría, el pilar fundamental del sistema de justicia venezolano para la protección de nuestro pueblo, por lo tanto, la gente que acude a nuestras instalaciones tiene que tener la certeza de que va a recibir un trato digno para resolver la angustia de lo que implica una situación de carácter penal, porque es lo más terrible dentro del sistema judicial. En tal sentido, hemos visto, pues, como muchos de nuestros compatriotas acuden desesperados, ¿verdad?, con esa angustia propia de quien clama justicia, sufriendo muchos de ellos ataques a la propiedad privada, pérdidas humanas, por delitos que se cometen contra las personas, las familias, etcétera. Y por lo tanto, pues, siempre mi orientación es que deben ser todos tratados con dignidad sin que haya ningún elemento de corrupción de por medio. En tal sentido, pues, en cada momento que haya alguna desviación de fiscales del Ministerio Público, yo pido que se haga la denuncia de manera oportuna, de forma inmediata, con las debidas pruebas. Tenemos una dirección de inspección y disciplina, una dirección contra la corrupción. Igualmente se procesan nosotros de forma directa estas denuncias para actuar de manera rápida. Y en este sentido, quiero destacar que desde agosto del año 2017, esta fecha, a diciembre, este corte es hasta diciembre del año 2021, hemos investigado a 282 fiscales, de los cuales 244 han sido judicializados. Una cifra bien importante. Lamentablemente, la gran mayoría de estos fiscales desviados en su actuación ética pertenecen a gestiones anteriores a la nuestra, la gran mayoría. Pero igualmente, así hayan sido de gestiones anteriores o que entraron a partir de agosto del 2017, el peso de la ley será el mismo. En tal sentido, quiero destacar que de ellos 155 han sido imputados, 27 ya han sido condenados, tienen sentencia definitivamente firme, 12 se encuentran bajo privativa de libertad y 18 se encuentran prófugos de la justicia. Quiero alertar a los que me están viendo y oyendo para que estén atentos a la modalidad. Ya lo hemos ido en otras oportunidades señalando, pero es bueno siempre recordar para que estén atentos a la modalidad que estos fiscales o exfiscales corruptos hacen para que rápidamente detecten esa metodología y la denuncien. Por ejemplo, primer tipo de modalidad de corrupción. La corrupción propia es simple. El fiscal del Ministerio Público cobra y recibe una cantidad de dinero para, de alguna manera, favorecer a la persona que va a ser presentada en audiencia de presentación. Y de esta forma solicitará al tribunal que la persona, en lugar de ser objeto de una medida judicial preventiva, privativa de libertad, es decir, que quede preso, más bien por la corrupción, por el dinero recibido, este fiscal entonces cambia, ¿verdad? La calificación, la precalificación para que el delincuente sea objeto de una medida cautelar. Fundamento 64 de la ley contra la corrupción. Otra modalidad es la de la corrupción propia agravada. El fiscal del Ministerio Público, que conoce una investigación penal, solicita el sobreseguimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den alguno de los presupuestos establecidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Con esta conducta busca favorecer al investigado o imputado de auto, dependiendo, obviamente, del caso. Fundamento 64, al artículo 64 de la ley contra la corrupción. Otra modalidad diferente a la de corrupción es la concusión. El fiscal del Ministerio Público, en una investigación penal que adelanta, le pide dinero al imputado o al investigado de auto para tomar tres actas de entrevista previamente promovidas, cuyo contenido lo va a favorecer a él para la resolución definitiva de la investigación y poder arribar a un acto conclusivo que, a pesar de poder tener elementos que lo respalden, los mismos fueron realizados con tal fin dentro del procedimiento de la investigación por parte del fiscal. Es decir, la concusión obra de una manera tal para neutralizar, para borrar los elementos criminalísticos que pudiera tener el delincuente a la hora de presentar las acciones respectivas. Es decir, me imagino simulan las actas, las disfrazan para favorecer al delincuente. Fundamento 62, artículo 62 de la ley contra la corrupción. Tercer supuesto de modalidad que se castiga dentro de esta depuración que hacemos diaria. Omisión dolosa, omisión dolosa. Fundamento 88 de la ley contra la corrupción. Primero supuesto, el fiscal del Ministerio Público deja de emitir un acto conclusivo en un procedimiento con detenido para que decaiga la medida y el tribunal otorga la libertad. Lo hace con toda la premeditación. No emite el acto conclusivo para favorecer, repito, que el delincuente sea finalmente liberado por el tribunal. Segundo supuesto, el fiscal del Ministerio Público no ejerce, pero de manera dolosa, es decir, lo hace con culpa, con intención. No ejerce un recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica, desestimación de delito o una revisión de medida mal decretada por el tribunal. Entonces, de manera intencional, de manera dolosa, el fiscal no ejerce el recurso de apelación. A pesar de que nosotros hemos, incluso por circulares escritas, hemos instruido, hemos detallado cómo deben hacerse esas apelaciones, incluso con el efecto suspensivo correspondiente. Por eso yo he dicho, odio el tambor con esto, donde hay un fiscal corrupto tiene a mano de seguro algún miembro de un órgano auxiliar de justicia, también corrupto o un juez corrupto que hace esa triangulación para cometer estos ilícitos. Así que tenemos que tener muy claro esta tarea, porque al final, cuando se actúa de manera corrupta de esta forma dentro del sistema de justicia, ¿contra quién se atenta? Contra el pueblo, contra el que busca y clama justicia. Y no puede burlarse esa sagrada convicción de defender la Constitución y la ley. Un cuarto supuesto, abuso de funciones. El abuso de funciones es un delito que se configura cuando, por ejemplo, un fiscal del Ministerio Público, trasladándose en su vehículo, ocasiona un accidente de tránsito. Ocurrido el hecho, el mencionado fiscal se baja de su automóvil y haciendo valer su condición de fiscal, se opone tanto al levantamiento que el referido hecho deben realizar los funcionarios competentes, así como también se niega a hacerse responsable de los daños ocasionados. Estoy colocando un ejemplo de tantos abusos de funciones. Este es uno, puede haber otros más. Es decir, aprovechándose del cargo y cometiendo un ilícito, pretende evadir su acción irregular, abusando de la función de ser, en este caso fiscal. Fundamento, artículo 69 de la ley contra la corrupción. Quinto supuesto, quinta modalidad que hemos detectado, alteración de documento público. El referido delito se concreta cuando un fiscal del Ministerio Público libra una boleta, bien sea para citar o notificar, en una causa que adelanta otra representación distinta a la que tiene a su cargo y, en consecuencia, forja tanto el sello de la mencionada oficina del Ministerio Público como la firma del fiscal que la representa, creando así un documento falso, pero a través del cual pretende un beneficio personal. Imagínense, esta pudiera ser simple, pero es una de las que pudiéramos observar, se repiten, la alteración de documento público. Fundamento, artículo 80 de la ley contra la corrupción. Y por último, certificación falsa y alteración de documento. Son dos tipos penales, los cuales se han visto materializados de manera conjunta cuando el fiscal del Ministerio Público consciente que tiene a su cargo la correcta organización de la oficina fiscal y la transparencia de las investigaciones que adelanta, al momento de cargar la información de las mismas en el sistema digital de seguimiento de casos. Este hallazgo lo hemos venido revisando en el último año, durante el año 2021, que hemos buscado depurar, ¿verdad?, la actualización de casos activos. Entonces vemos cómo esa información que se carga en el sistema digital de seguimiento de casos aporta una información distinta, tales como una cantidad de casos concluidos o diligencias realizadas que son falsamente mayor a la cantidad real. Certificando de manera, obviamente, irregular una información, lo cual conlleva a la alteración ilegal del documento electrónico general que se crea partiendo de esa certificación falsa. Fundamento 79 y 80 de la ley contra la corrupción. Este último modalidad que he mencionado, repito, la hemos detectado y era de las que aparecía tal vez más encubierta por este tipo de fiscales delincuentes que no cargando en el sistema, muchas veces, o la gran mayoría, de forma intencional y dolosa, los casos obviaban, obviamente, presentar los mismos para un seguimiento por las direcciones de ascripción o por los propios fiscales superiores, etcétera, y cometer ilícitos de seguro. Por lo tanto, pues, este año 2022 que comienza va a seguir siendo para nosotros un año de mucho trabajo, de mucha dedicación, de una gran participación para favorecer la paz ciudadana, que la gente lo reconoce. Estamos respirando aires diferentes a años anteriores porque con todos los errores, con todas las limitaciones, con todos los efectos que puede haber, sin duda en Venezuela hoy se respira una sensación, una impresión de que hay justicia, de que quien pretenda delinquir y mancillar los derechos humanos, la ley, la constitución, será severamente sancionado y castigado, y eso significa al final proteger los derechos constitucionales de todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Bien, allí tenían importantes declaraciones a esta hora, 12.35 minutos del mediodía del Fiscal General de la República, Tarek William Saad, importantes investigaciones que adelanta el Ministerio Público para seguir combatiendo la corrupción y diferentes flagelos en nuestro país.